¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos siempre en este canal de YouTube que les brinda toda la información de la pesca deportiva aquí desde Mar del Plata y para toda la región. Lluvia, mucha lluvia. Dicen que esto trae alegría y sorpresas. Bueno, miren lo que tengo para todos ustedes. Entonces, gentileza de la empresa Flounder desde Mar del Plata y para toda la República Argentina vamos a poder jugar ni más ni menos que para el Día del Padre. Celebración que se nos viene muy prontito, así que les pido por favor que participen en esta publicación, que nos dejen sus datos, tres últimos números de documento y un contacto. Siempre pedimos un mail por el caso de lo que ocurría, ¿se acuerda? Tiempo atrás con ese reel que estuvo dando vueltas. Bueno, que no suceda lo mismo. Sorteo entonces que vamos a preparar. Ya oportunamente les estaremos comentando, pero seguramente va a ser en coincidencia con esta celebración el 20 de junio. Flounder, gracias por acompañarnos. Este regalo puede ser para alguno de todos ustedes, seguidores que nos acompañan en cada uno de nuestros contactos. Los esperamos. Flounder, gracias por acompañarnos.